Mira, te cuento, esa nota la recibimos el día lunes, cerca de media mañana, donde solicita que analicemos la posibilidad de llegar con incrementos hasta los 80.000. Lo que, digamos, para llegar a ese análisis tenemos que pensar que el sueldo tendría que ser dos veces más grande de lo que es hoy. Entonces, por supuesto que buscaremos alternativas, seguramente vamos a encontrar alguna que se pueda cumplir, pero estamos muy lejos de esas cuantías, imagínate que cualquier empleador que se le pida que de un mes para el otro o en un corto plazo el sueldo se le incremente dos veces más, es muy difícil de llevar adelante. Pero bueno, buscaremos alternativas, yo hace un ratito hablaba con otro de los medios y le planteaba que la sociedad está buscando que la gente no se siga peleando, que busque soluciones y que busque alternativas. Y nosotros tenemos que entender eso y desde el lugar que nos ocupa, buscar alternativas, soluciones, que por supuesto le signifiquen al trabajador del municipio, por el cual tenemos que velar nosotros como Recurso Humano, un sueldo acorde a las realidades que estamos viviendo. En función de esas realidades, el día viernes tomamos la decisión de generar un incremento de un adicional no remunerativo, o bueno, como se lo conoce, 10.000 pesos que van a estar incluidos con los sueldos del mes de agosto, junto con un porcentaje que estaba autorizado por ordenanza, que hace que desde el principio de año hasta ahora logramos incrementar 50% los sueldos, digamos, todos los esfuerzos que son muy grandes para el municipio, pero sí cumplibles, que también es una de las metas que nos hemos propuesto, no prometer cosas en vano que después no las podamos mantener en el tiempo, y bajo esas reglas, digamos, primarias que estamos trabajando. Contrador, ¿hay una posibilidad de un encuentro con los delegados del SOEM? Es que seguramente se va a dar, es muy probable que la semana próxima nos invitemos para tener una charla, como corresponde, digamos, a dirigentes que de ambos lados nos encontramos, unos velando por la patronal y buscando un equilibrio entre los no pocos gastos que tiene el municipio, que también se han visto perjudicados por este proceso inflacionario. Cuando hablamos de los gastos del municipio, tranquilamente los podemos comparar con los de una familia. Las familias han visto que los ingresos siguen siendo los mismos o a veces menos, y tienen que correr con mayores gastos. Bueno, es la misma suerte que tiene el municipio hoy. Concretamente, los fondos que llegaron en esta segunda quincena de agosto son menores a los de la segunda quincena del mes anterior, y así todo, tenemos que enfrentar los mismos gastos, y los mismos compromisos, y aún compromisos mayores como es esto de adelantar o suplementar, si se quiere, el sueldo con 10 mil pesos más. Pero no nos queda otra, es nuestra responsabilidad, y seguramente de las reuniones, que no creo que vaya a ser la última que tengamos, vamos a ver lo mejor para todos, digamos. Ahí hablaba en este pedido que estaba haciendo el SOEM, hablaba de la categoría 1 contador, ¿y en las demás categorías también hay unas solicitudes? En realidad es una pirámide lo que tiene el municipio, en la cual comienza con la categoría 1 y termina en la 24, cuando se toman decisiones, se toma para la categoría más baja como parámetro, y después el resto se actúa en consecuencia. En la medida que esa pirámide se acerca al 24, es cada vez más lo que van cobrando los agentes municipales, entonces cuando se toma una como base para el análisis, el resto se van incrementando en la medida que guarda en relación con la categoría 1. Pero bueno, seguramente vamos a encontrar alguna alternativa, lo hemos hecho en otras oportunidades, lo vamos a seguir haciendo con seguridad, pero sobre la base del diálogo, insisto con esto, la sociedad creo que ya ha dado muestras sobradas de que no quiere seguir viendo discusiones, quiere soluciones, y en el caso de los empleados del municipio, aún más, necesitan soluciones, y las soluciones son saber que van a contar con algo más de dinero el próximo mes, y el siguiente en su bolsillo, que es con lo que finalmente le permite llevar el pan a su mesa. ¡Gracias!